Hola, ¿qué tal, diputada? ¿Cómo estamos? ¿Qué se anda haciendo aquí por San Pedro, Cholula? Hola, Polvorita. Pues primero que nada, saludar a toda la gente que nos ve. Y pues bueno, como siempre, recorriendo, visitando aquí en el Zócalo de Cholula. Es muy importante, ya en un ratito más me voy a San Agustín Calvario, pero pues estamos trabajando, no hay de otra. ¿Qué hay de nuevo dentro del ámbito político? Pues comentarte que ya, como la gente sabe, ya se abrieron los registros, la gente se registró y bueno, una servidora a petición de militantes, consejeros, simpatizantes de Morena, pues bueno, nos solicitaron, ¿verdad?, que pudiéramos inscribirnos, que pudiéramos abanderar este gran proyecto y así lo hicimos. Igual otros compañeros y compañeras también lo realizaron y bueno, ahorita nos comentan que a más tardar el 25 de este mes se darán a conocer quién será la o el candidato de Morena. Son cuatro participantes, tres, ¿cuántos son? Eso lo determina nuestro partido. Pero está causado mucho Escozor, ha habido guerra sucia, como que los han quitado mucho. Bueno, pues ya sabes, ya sabes que siempre en tiempos de campaña, todavía apenas vamos a iniciar el tiempo de campaña, pero ahorita que estamos en intercampaña, pues siempre ya todo empieza a hervir, ¿verdad? Unos dicen una cosa, otros dicen la otra cosa, pero lo más importante es esperar a que se dé un resultado oficial. Yo confío que mi partido siempre ha estado apoyando a las mujeres, que eso es algo muy importante, que realmente postula a las mujeres más competitivas en todo el Estado y también apoya mucho a los jóvenes. ¿Por qué? Porque es la primera vez que hubo cuatro mujeres jóvenes dentro del Congreso del Estado. Hubo, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay alcaldes menores de 30 años y eso le ha dado vida a las distintas alcaldías, delegaciones. Entonces creo que tenemos, pues todo, pues una buena oportunidad de seguir trabajando por el bienestar del Ocho Lultecas. ¿Algo que quiere agregar? ¿Un mensaje por último? Pues sí, que la gente ya nos conoce, pero de todas formas nos seguimos presentando. Soy Tonantzin Fernández, actualmente soy diputada con licencia, por supuesto que solicité licencia por congruencia a nuestros partidos, a nuestro partido, a nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque al final creo que debemos de tener un piso parejo, ¿verdad? Para competir. Eso a la gente le ha gustado muchísimo, lo sabe reconocer. Y bueno, ayer una señora en San Matías, Cocoyotla, me decía, no, diputada, es que tú eres una mujer trabajadora, honesta, que recorre las juntas auxiliares, ¿cómo le haces? Y le digo, pues con mucha convicción y con mucho compromiso de servirles a todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta pronto.